Conduce Cristian del Alcázar Ponce. Déjate llevar, déjate llevar. Temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Muy bien amigos, estamos transmitiendo en vivo en todas nuestras plataformas, redes sociales, nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Hoy vamos a hablar sobre una nueva película ecuatoriana que se estrena ya el día de mañana en los cines. Tamara Torres, la productora de la película Contigo Voy. Tamara, qué gusto tenerte aquí en cabina. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Cristian. Un abrazo grande a ti y a toda la gente bella de FM Mundo. Estoy realmente bien contenta de poder compartir un poco de este film contigo. Emocionada, me imagino, por ya el estreno mañana, ¿no? Faltan poquitas horas. Faltan poquitas horas y el corazón no deja de latir fuertemente por el estreno de esta película y por todo lo que trae con ella. Contigo Voy. Es una producción, es una alianza de Tamito Producciones con HCJB, que la empresa privada pues permitió cubrir parte de los costos. Fue filmada en el 2019, ¿verdad? Fue filmada en el 2019. ¿En dónde nomás? En Vía Calacalí, en una finca llamada El Refugio, 25 mil hectáreas de bosque hermoso. Estuvimos ahí casi cuatro semanas. Luego también estuvimos grabando en el teleférico, en las espaldas del Pichinche y por último en el Valle de los Chillos. ¿Cuál es la historia que nos cuenta esta película? Hay muchas realidades que a veces no queremos ver, ¿verdad? Sí, hay realidades que no nos gustan y en esta ocasión es una obra con vida propia. Narra la historia de dos familias como la tuya, como la mía, como la de cualquier persona en la que vemos dos tipos de paternidad, una paternidad que abandona, que se va, que suelta y otra paternidad que se queda, que abraza, que ama, que hace sacrificios. Entonces, en estas dos familias nace una amistad y como en todo, en toda historia hacen un viaje del héroe, dos niños que se encuentran, que confluyen en amor, que confluyen también en aventuras, en juegos, pero también en desnudar su corazón y presentar aquellos dolores compartidos. Y a veces nos podemos preguntar, ¿qué dolores compartidos pueden tener niños o niñas o adolescentes? Pues esos dolores que también a veces llevamos como seres humanos adultos. Pero al encontrarnos con el amor, con la amistad, con la fe, podemos simplemente avanzar, superar aquellos obstáculos y saber que sí tenemos victoria en la vida. Y me parece un tema muy actual, además, por todo lo que mencionaba hace un momento, todo lo duro que hemos tenido que pasar durante estos dos años y medio casi. Y la pandemia lo que hizo fue evidenciar la crisis que está viviendo la familia porque hemos abandonado esos valores universales que deberíamos abrazar y que tanto extraen nuestros hogares. En la pandemia nos dimos cuenta o se evidenció que las parejas no se conocían, que más bien no se llevaban, hubo más fricciones y esto hizo que haya también muchísimos índices o muchísimos divorcios incrementándose el índice, no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina y no solo en relación de pareja, sino entre padres e hijos. En general, ¿no? En general. ¿Quiénes actúan en la película, Tamara? Lo increíble es que en esta película los protagonistas son dos niños y dos niñas. En esa época tenían doce, catorce y quince años, ahora han crecido después de la pandemia, pero es increíble ver que pese a ese poco trayecto que tienen en el campo actoral, ellos fluyen de forma natural, son espontáneos y también profesionales porque durante el rodaje jamás se quejaron de las largas horas que teníamos que grabar y tenían comentarios tan acertados como al director decirle que les regalaran unos segundos para interiorizar mejor el personaje. Mira tú. O algunos de ellos preguntaban, disculpa, ¿qué tipo de plano estás haciendo para ver cuán grande hago los gestos? Qué chévere. Así de profesionales. Sé que ha recibido ya los mejores comentarios, tanto nacional como internacionalmente, quienes han podido ver los avances de la película y no sé si podemos, por favor, poner algunas de las imágenes mientras nos cuentas, Tamara. Sí, ha tenido ya reconocimientos a nivel internacional. En algunos festivales que se dan en categoría de valores de principios ha sido premiada a mejor producción integrada y ha recibido también premios a mejor largometraje nacional acá en el Ecuador. Qué bien. En el Festival de Baños de Agua Santa en Turicine y ahora está participando en otros festivales, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional en los Estados Unidos. Me encanta, me encanta. Enhorabuena, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, si nos cuentas. Sí, exactamente. Estas imágenes nos revelan un poquito de lo que trata o de la trama de la película de estas dos familias. Una es la familia Guerra y otra es la familia Salvador. Ahí vemos a los chicos. Ahí vemos a los chicos, podemos verlos. Ellos son Tommy, Thaís, Valeria y de la otra familia Teo. Teo, quien se queda sin mamá porque la mamá fallece. Entonces, sí, yo decía, son realidades que tenemos que vivir al día a día, así que quien vaya a ver esta película se puede identificar con cualquiera de los personajes. Estará exhibiéndose desde el día de mañana. ¿En dónde? Se exhibirá a nivel nacional. Vamos a estar en 17 ciudades donde hay todas las cadenas de cine que conocemos, que disfrutamos. Entonces, vamos a estar presente. En todas las salas. ¡Qué bien, qué bien! Así que, dice que esta película no solo te va a divertir, te va a sacar carcajadas, te va también a confrontar tal vez con tu realidad, con lo que vives, con tu familia, pero sobre todo te va a dejar una pincelada grande de amor, de amistad y de poder abrazar también la fe. Bueno, todos invitados entonces desde mañana en todas las salas de cine, una nueva producción ecuatoriana. Hay que apoyar también al cine nacional que tanto lo necesita. La película Contigo Voy, Tamara Torres, su productora, ha estado con nosotros hoy. Tamara, que la vean muchas personas, que sea todo un éxito. Muchísimas gracias, Cristian, y te esperamos también en las salas de cine. Seguro, seguro ahí estaremos viendo Contigo Voy.